de las fronteras para prevenir el tráfico y la trata ilegal de personas. La medida contará con más de 350 oficiales fronterizos distribuidos en los puntos ciegos identificados por las autoridades. El anuncio fue durante el encuentro de secretarios y ministros de seguridad del Triángulo Norte, Suramérica y Estados Unidos en Panamá. El fiscal general salvadoreño Raúl Melara firmó este viernes un convenio con una empresa publicitaria para difundir los perfiles de los desaparecidos a nivel nacional. Melara dijo que en las vallas publicitarias se priorizarán los casos más recientes de desaparecidos. Los casos antiguos, según el fiscal, están siendo propiamente investigados. Empresa Publimóvil afirmó que la difusión de las personas comenzará pronto. La Fiscalía General de la República contabiliza más de 2.000 denuncias de desapariciones desde inicios de 2019 a la fecha. Un ataque armado contra un autobús de la Ruta 84 dejó como resultado cuatro personas heridas. Tres de las víctimas, entre ellas un niño de 12 años, fueron lesionadas por disparos de bala. Una cuarta persona sufrió lesiones al bajarse de la unidad. El ataque ocurrió en la carretera que conduce al municipio de Comazagua, en el Departamento de la Libertad. Un grupo de hombres que se sospecha utilizaban armas largas dispararon a la parte frontal y huyeron. La Policía Nacional Civil dijo que basándose en la dirección de los disparos y las zonas donde tiene los impactos el bus, el ataque posiblemente iba dirigido al motorista. En California, Estados Unidos, un sacerdote de origen salvadoreño arrestado por abusar sexualmente de un menor de edad podría recibir una condena de casi cinco años de prisión. El reverendo Héctor David Mendoza Vela fue arrestado en marzo pasado bajo 30 cargos de abuso sexual físico contra menores. Desde entonces permanece preso en la cárcel de Santa Rita ante la imposibilidad de cubrir una fianza de 900 mil dólares. De acuerdo con las autoridades, los abusos cometidos por el padre Mendoza Vela comenzaron en el 2016 cuando se desempeñaba como líder religioso de la parroquia de San Juan Bautista en San Lorenzo. Esto es todo por el momento, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre el lunes con más noticias. Hasta luego, feliz fin de semana.